¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú crees que se han hecho mejores modelos de los del año 30? Todo lo que se han hecho después. Llegas a soñar con un auto último modelo. Hay algo de malo en eso, el otro día un compañero de la escuela me trajo a la casa en su propio auto. No en el del papá, no en el suyo propio. ¿Sabes qué era? ¿Sabes qué era? Un auto de este año. ¿Qué auto? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas yo amenazando un auto así? ¿Sabes? ¿Sabes? Mejor será que lo revisten bien para que después no reclamen, ¿eh? ¿Cuándo reclamaba yo? Oye, ¿he protestado yo alguna vez? ¿Siempre? ¿Mamá, tu hijo está presente? ¿Qué estás en edad de ir aprendiendo? Esos m****** que engatusar al marido la tendrá que aprender ella. ¿Ella? Ajá. ¿Y se puede saber quién es ella? ¿La que me tocó? ¿La que me tocó? ¿La que me tocó? ¿La querés que asustera? ¿O crees que yo le tocí a tu padre? Bueno, vengan a tomar el desayuno para que después no encuentre muy chico el canazo de cocavis. Sándwiches de jamón, huevos duros, salchichón, pastel de acelga, duraznos al jugo. Esto va a ser un banquete, si es que parte el auto. Cuidado. Ay, por Dios, ven. Si Esteban te va a hacer esto, me vuelve a retar a mí. Andá a lavarte las manos Es que va a estar Clarisa no tenía que llevarme el paseo Le demos el día libre En buena hora Y ojalá aproveche para buscar otro empleo Y que lo encuentre No podemos invitar a nadie a la casa Porque la Clarisa no sabe salir a la mesa Porque no sabe hablar Porque es más loca que una cabra Bueno, ¿a quién podrías invitar que sea siempre tan delicada? Al ministro Y dale con el ministro Es que es una obligación que lo invite Fuimos compañeros de curso en la universidad Y no solo compañeros, sino amigos Estudiábamos juntos Pasábamos uno en la casa del otro De eso solo tú te acuerdas Él ya lo habrá olvidado Muchas veces Hablando de cosas del ministerio Me ha dicho Uno de estos días te voy a invitar a la casa Para que charlemos y hagamos recuerdos Yo no te he invitado nunca ¿Era buen alumno el ministro? Si supieras cuántas veces Y en qué forma tuve que ayudarlo Para que saliera bien en los exámenes Siempre andaba metido en reuniones y líos Esa es la universidad que está metido en política No le ha ido mal Llegó a ministro Y tu papá Sin meterse en política Ha llegado a círse del departamento de salud y la industria ¿Te conformas con eso? Ese era el puesto que tenía mi padre cuando murió Estoy seguro que estaría orgulloso De ver que llegaba a ocupar su mismo escritorio Pero... No eres feliz Tanto como tú No la puedo soportar, Carmen Desde que compraste esa tetera que hace sonar un pito Mira el escándalo que habla cada vez que va a hervir Todos asustados Clarisa, es el timbre No, no, la tetera No, 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 la tetera 照ita, lo busco un ministro ¿El qué? Un ministro, es mi número hijo ¿Uno alto o masijo? Sí, uno alto o masijo Yo hablo así, don estero Agro casado Junta esta puerta clarita ¿Quieres que perdonarme, Esteban? No es hora para visitar. Hombre, ¿qué se debe de tan agradable sorpresa? Nada especial. Tú sabes que siempre me acuerdo de ti. Y aproveché de venir ahora que tenía cierta urgencia en hablarte sobre un asunto del ministerio. Bueno, cuente cómodo, estás en tu casa. Así que esta es tu casa. Bueno, ahora está un poco desarreglada, pero... Sí, esta es mi casa. ¿Propia? Sí, era de mi padre. Varios amigos míos han conseguido préstamos en la caja de previsión para edificarse casas nuevas. ¿No has hecho la prueba? No, me faltarían hijos para cumplir con el reglamento. Siempre eres el mismo. Lo único que te importa son los reglamentos. Pero oye, todavía no he conocido a tu señora y a tu hijo. Es hombre, ¿no? ¿Qué edad tiene? Todo un hombre de 20 años. Carmencita, vengan a saludar a Ramiro. ¿Quieres edificarte una casa nueva? El sueño dorado de mi esposo es una casa en el barrio alto. Pero ya te dije, me falta apuntar. Déjalo por mi cuenta. Eso lo puedo arreglar, aunque no llene todos los requisitos. Pero no quisiera hacer nada incorrecto. ¿Incorrecto? ¿Y quién habla de hacer algo incorrecto? Entonces, ¿es incorrecto hacer lo que todos hacen? Sí, lo que todos hacen... Con permiso. Mi señora Ramiro. Ramiro Montes Ulloa, el ministro y amigo de quien tanto te he hablado. Encantada de conocerlo, señor. Mucho gusto, señora. Mi hijo Octavio. ¿Cómo estás? Mucho gusto de conocerlo, señor ministro. Aquí en la casa usted es el tema favorito de mi papá. ¿Ah, sí? ¿Dejeja de que lo hago a trabajar demasiado? No, no, nada de eso. No, siempre se acuerda de cuando eran jóvenes y los años en la universidad. O me lo ayudaba usted a salir bien en los... No, 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 de no más. En los exámenes. Los ministros siempre salen bien en los exámenes. Me gustó eso. Perdona, Ramiro. Eres un muchacho despierto. Vas a tener un gran porvenir como abogado. Y es que se recibe. Porque estos jóvenes modernos son tan... Con permiso. Por favor, siéntate, Ramiro. Perdón, Contenito. Tenemos una empleada que me vuelve loco. Dime, Esteban. ¿Tú lees a veces este diario La Razón? He visto los títulos. Es un diario sensacionalista. ¿No estás enterado, entonces, de la campaña contra el gobierno que está realizando? No, pero no creo que tenga importancia. Es un diario sensacionalista. Justamente. Por ser ese tipo de diario, tiene mucha circulación. El asunto es grave. Tanto que anoche se tomó un acuerdo en el Consejo de Ministros. Consejo de Ministros el sábado en la noche, citado especialmente para tratar el problema. Se tomó el acuerdo de silenciar la razón. ¿Cómo? Clausurando el diario. No lo pueden hacer. Tiene razón. El gobierno no puede hacerlo directamente. Pero un funcionario, en determinadas circunstancias, sí. Tú, por ejemplo, podrías hacerlo. Eso se trató en el Consejo de Ministros. Eso se acordó. Clausurarás la razón. Dirás que los talleres son un peligro para sus operarios. No hay otra forma. Es lo único que pudo discurrir todo el gabinete. Tenía que tocarme a mí. Estás pidiendo que abuse de mis funciones. ¿Qué es que no abusa? Pierde su autoridad. No quisiera desmerecer mi puesto, después de haber hecho méritos tantos años para llegar ocupando. ¿Y lo ocupas por tus propios méritos? ¿No te imaginas lo que me costó a mí conseguir tu nombramiento? ¿Mi nombramiento? Pero si cuando la jefatura quedó vacante, el puesto me correspondía. Hablas con un niño, Esteban. Cuando un gobierno nuevo asume el mando, los escalafones no valen. Había cientos de interesados. Y yo, bueno, yo recordé nuestra amistad y te defendí a pesar de que no tenías apoyo político. Bueno, ahora que sabes que este puesto me lo debes a mí, supongo que no te será difícil retribuirme ese favor. Con otro. Por un favor que yo no te he pedido, ¿tú quieres que yo realice un acto... un acto inmoral? ¿Es un acto inmoral? Procurar un diario sucio, lleno de clímenes y de pornografía. A mí solo me corresponde velar por la sanidad de los talleres. ¿Tú quieres que yo? ¿Tú quieres que yo? mañana lunes a las nueve. Tendré listo el decreto de clausura para que lo firmemos antes del mediodía. Ramiro, ¿y si todo está en orden? De todas maneras, necesito un informe. Es un acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Y si no? No hay no que valga. ¿Qué quiere eso que haga? Si según nos informa de los inspectores, ese diario nunca ha presentado problemas sanitarios. ¿Y qué quieres tú que haga el gobierno con un funcionario que proteja la prensa amarilla? Octavio, ¿quieres darme la caja que me tienen guardada? Dámela. Ahí en el medio. ¡Gracias! 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 Esteban, ¿qué pasa? Nada. Cierra los ojos y date vuelta. Te tengo una sorpresa. No quiero más sorpresas ahora. Cierra los ojos. Ya puedes abrir los ojos. ¿Qué es esto? Una camisa de sport. ¿Y quieres que yo la use? Buenos días, señora Garni. Le compro un maniquí. Buenos días, Anita. ¿Se van de paseo? ¿Vamos al cisco? ¿Quiere venir con nosotros? No, gracias. Mañana tenemos interrogación de derechos civiles. ¿Va Octavio? Él no se pierde un paseo a la playa. Dígale que lleve el código. Y que le apuesto a que él sabe más mañana. Que le vaya bien. Chao. No, no, no. Pórtela. ¿Qué vergüenza que siempre vayas de corbata? Si yo no soy yo sin corbata. Todo lo contrario. Cuando estás sin corbata es cuando más me gustas. ¿Cuándo me has visto sin...? Tontita. Carmen. No hay paseo. ¿Por qué? Hay que hacer un trabajo urgente. Inspeccionar los talleres de un diario. Tienen que estar insalubres. Y que están limpios. ¿Los vas a ensuciar tú? No hagas chistes. Siempre haces chicas con lo que no entiendes. Su atención, por favor. Leña aérea que Charro anuncia la salida de su vuelo al disco. Pasacieros de abordo porque estamos perdiendo toda la mañana. No hay paseo, Octavio. ¿Qué cosa? ¿Cierto, papá? Ya viste a tu mamá. Tu papá tiene que hacer una inspección. Pero tú no eres inspector de jeza de sanidad industrial. Tienes que encontrar insalubres los talleres de un diario. ¿Cómo es eso? No me preguntes a mí. Las mujeres nunca entendemos las cosas de los hombres. Por la chita, me trincaba que iba a pasar algo y con las ganas que tenía de ir. Tienes interrogación mañana y no había dicho nada. Una materia muy fácil, papá. Derecho civil, la teoría de la ley. La teoría de la ley. Lo que ella significa. La importancia que la ley tiene para los hombres. El único medio para impedir el abuso del físicamente más poderoso. Del que detenta la fuerza y el poder. Muy fácil eso, papá. Lo que parece fácil de aprender, resulta más fácil de olvidar. Prométeme que vas a estudiar toda la tarde. Prométemelo de vera. Sí, te lo prometo. Ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución. La chính oral de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ley, ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la manera prescrita por la Constitución. ¡Tip, tip, tip, tip! ¿Vamos? ¿A dónde? Hay bailoteo en casa de las Murizagas. Las hermanitas del diablo. Debe estar todo el barrio allá. ¡Ah, espérame allá abajo! Octavio, ¿a dónde vas? ¿Voy a dejar ir un rato? Su papá no ha llegado. Está tan preocupada. ¿Preocupada por qué? No sé. Estaba tan heridioso después de ir a mi ministro. Tengo como miedo. ¿Miedo de qué? No sé. Ah, ya empezó la ópera. Tu papá se fue a las cuatro. Dijo, no, vuelvo y ya son más de las nueve. Encontrar a una viejita más joven que tú. Entonces. Entonces no quieres que salga. Acompáñame hasta que llegue a tu papá. Voy a despedir a Hugo que me está esperando. Hola. Buenas noches. ¿Estudiaste? Más de lo que valía la pena. Yo le di una repasada y mañana le daré otra antes de la interrogación. Bueno. ¿Vamos? Mi mamá me pidió que la acompañara. ¿Tu mamá? ¿No será que te quieres quedar con Ana? Bueno. Ustedes se la pierden. ¿Qué? 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 ¿Qué con él? Ah, ¿eres tú? No, 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 viejito. No es materia discutirse. Es una decisión del gabinete. Pero no seas testarudo, Esteban. Podría costarte el puesto y quién sabe cuántas amarguras. Entiéndela, Ramiro. No puedo hacerlo. Los talleres están en perfecto estado sanitario. Pero escúchame. Bueno, pero, pero yo... Buenas noches. Buenas noches. Aló, ¿el Nacional? ¿Qué tal? Con el director, por favor. ¿Aló, Fernando? Hola, ¿qué tal? Habla Ramiro. Oye, te felicito. Tu editorial de hoy está justo en la línea del gobierno. Muy bien. Mira, necesito tu ayuda. Quiero que me hagas un trabajo de ablandamiento. Estaba con un funcionario del ministerio que se ha puesto un poco duro. Se trata del asunto de la razón, tú sabes. ¿Leyó el diario de hoy, señor Uribe? Sí, señorita Clara. Leí los diarios temprano. Este último tiempo trae bien poco que lee en los diarios, ¿no? Todo está listo para los firmes, señor Uribe. Díjelo, extranjero. Voy a bajar donde el ministro. ¿Otra vez, señor Uribe? Parece que no quiere recibirlo. Hay algunas personas citadas a partir de las 11. ¿Va a volver usted? No sé. Si no vuelve, ¿quién es mi hijo? Diga lo que quiera, señorita Clara. ¿Aló? ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Por qué? ¿Quién me está? Deja este teléfono, Octavio. Estamos llorando toda la mañana. Está malo. Las niñas están cruzadas. Voy a llevar a la compañía. No, no vayas. Yo ya lo hice. ¿Por qué estás en la casa todavía? Quiero estudiar. A la universidad te vas a estudiar. Acá me rinde más. Tengo una interrogación. Antes que van a gloriabas de no haber perdido nunca una clase. ¿Por qué no quieres ir a la escuela? ¿Tienes miedo? ¿Qué voy a tener miedo? Hablemos con gracias, Octavio. Necesitamos estar más unidos que nunca. Tu papá tampoco quiere hablar conmigo. Somos una familia, hijos. Pero es necesario que hablemos, que nos defendamos. ¿Le hice los diarios de la mañana? Acusan al papá de estar protegiendo a la prensa amarilla. Que se nega a clausurar un diario, que además de tener los talleres insalubres, es una vergüenza social. Hasta insinuar que mi papá recibió una... No, 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 no. No sé qué es mentira, mamá, pero el diario... Los mismos diarios que ahora acusan a tu padre tendrán que reconocer la verdad. Anda a la medecidad, hijo. ¡Nacionado! 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 ¿Quién era Carmencita? ¿Sí? ¿Vinieron a dejar un paquete para el patrón? ¿Qué es? No sé. ¿Quién lo trajo? Un hombre en bicicleta. ¿Está ahí? ¡Se juega! ¿Qué dijo? Este... Dijo que el paquete era para el patrón. Déjalo abajo, ya voy a salir. De acuerdo con nuestra Constitución Política, el Ejecutivo tiene el poder de legislar, ya sea a través de la iniciativa que necesariamente deben hacer de él, en los periodos de elecciones extraordinarias, o a través de su facultad de veto, en muchos casos, la mayoría parlamentaria que se requiere para la aprobación de la ley, es inferior a la normal, llegando a las dos caras a necesitar de sólo un tercio de parlamento. Esteban, ¿es tú? ¿Estás enfermo? No. ¿Por qué has vuelto? Siempre llego temprano a la oficina y nunca encuentro a nadie. Todos llegan después que yo. Qué diablos. Después de todo soy el jefe, ¿no? No me crees, ¿verdad? No sé mentir. El aire está vio respirado en el ministerio. Se lo da por nomás. No atiendas, Esteban. Estoy esperando un llamado. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con él? No escuches, Esteban, no escuches. Me han llamado muchas veces. Toda la mañana. ¿Qué ha sucedido, Esteban? Me han ordenado clausurar la razón. Porque he iniciado una campaña contra el gobierno. Fui a visitar los talleres. Todo estaba en orden. La más pequeña es fácil. Jamás he visto un taller en mejor estado sanitario. Entonces, ¿por qué un nacional dice? Me están presionando, Carmen. Es una campaña organizada por ellos. Por los que mandan. ¿Puedes perder tu puesto? Eso es lo que ellos creen. Pero la ley es protege. Trata de arrinconarme. Trata de arrinconarme. Trata de arrinconarme. No es tan pobre, Esteban. Estamos unidos. Por tres. ¿A tres? Octavio, ¿sabe? Ha leído los diarios. Pero... No te preocupes. Se fue a la universidad como de costumbre. Con fin en ti. ¿Qué? Es un muchacho formidable. Un señor quería hablar con usted, don Esteban. El señor Esteban Uribe. Soy Ramón Cornejo. ¿Qué? ¿Por qué? Por su gusto. ¿No le dice nada a mi nombre? En realidad, no recuerdo. Soy el director propietario de La Razón. He venido para simplificarle el camino, señor Uribe. ¿Qué camino? Van a ser diez años que tengo el diario. Pero he clausurado muchas veces. Y sé cómo se levanta la clausura. Su juego es diferente. No lo entiendo. ¿No? Yo en cambio lo entiendo perfectamente a usted. Han desatado una campaña en su contra. Y sin embargo usted se niega a clausurar el mal diario. Entre tanto, yo estoy haciendo un buen negocio con este cándulo. ¿Cuál será el próximo paso? Bueno, por algo está aguantando el chaparrón. El asunto es... ¿Cuánto? Su civismo está asombroso. ¡Pállate! No tenemos nada más que hablar. ¿Usted cree que sí mismo llamará las cosas por su nombre? Lo que yo quiero saber, señor Uribe, es cuánto valen las incomodidades que usted está sufriendo por mí. La pregunta es cuánto valen las incomodidades que yo y mi familia estemos sufriendo. ¿Quiere que se las avalúe? ¿El dinero? El dinero es siempre lo más barato. Usted no concibe otra causa que no sea el dinero. ¿Me quiere decir entonces... Me quiero decir que si no he clausurado su diario es porque no encontré motivo legal. Igual que no vacilaría en clausurarlo, sin necesidad de presiones, si sus talleres no cumplieran con el reglamento de salubridad industrial. ¿Sabe una cosa, señor Uribe? Usted es un hombre muy especial. Parece que así fuera. ¿Me permite un consejo? Claro, sube mi diario. Para mí no significará mucho. No me importa lo que signifique para usted. ¿Quiere que ellos son poderosos? ¿Varán a un lado o pasarán por encima de usted? Tengo la ley a mi favor. ¿Va a perder su puesto? No. ¿No pueden? Pueden. El gobierno siempre puede. Piénselo. Yo sé lo que gana un jefe en la administración pública. Con ese sueldo no puede darse el lujo de defender la ley. Ah, no lo ha abierto aún. No lo había visto. ¿Qué es? Mi tarjeta de presentación. Dos botellas de whisky escocés. Siempre mando algo antes de una visita como esta. Para abrirme camino. Como esta vez no ha cumplido su misión, se lo llevará usted de vuelta. Guárdela, por favor. No hace esto esa clase de regalo, señor Cornejo. Oiga, su posición es difícil. Le espera un momento muy duro. Tal vez esto pueda reconfortarlo. Es lo único que puedo hacer por usted. Te lo digo de corazón. Créamelo. Gracias. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¿Te pago una coima para que no le hagas nada? Mi papá les va a demostrar a ustedes y a todos los imbéciles de este país que son calumnias. A tus padres todos salga un milagro. Sí, pero los santos nos desan coimas. ¡Desgraciados! ¡Suscríbete! Mira ese hombre. ¿De dónde salió esto? ¿Un regalo? Creo que tú misma lo recibiste ¿Yo? Ah, sí, me dio un paquete cuando me estaba bañando ¿Quién lo mandó? Cornejo, el director propietario de la razón Es el que acaba de ir ¿Qué quería? Primera vez en mi vida que me pasa una cosa así ¿Pero qué quería? Comprarme Con esa fatiga Traté de devolvérselas ¿Qué puede comprometer, Esteban? Este tipo es un cínico Pero me abrió los ojos Me hizo comprender muchas cosas Esas piratas, esas sonrisas de mis subalternos ¿De qué estás hablando? Ahora sé de dónde saca Ramiro el dinero para llevar la vida que lleva Ya sé por qué los otros pueden tener automóviles mejores que el mío y farrear Esteban ¿Con cuánto habrá calculado Cornejo que podría comprarme? O no, como si se tratara de un negocio O no, como si se tratara de un negocio Otros lo hacen Otros lo hacen Otros lo hacen Oscar, no Oscar Oscar ¿Qué te pasó? Oscar Oscar No, papá, no nada, déjenme tranquilo, son cosas minas. Dicen que el papá se le ha dado con los pacientes, que recibe dinero y regalo de ellos. ¿Quién dijo eso? En la universidad. Pero hay que pelear con ellos. A ti te han pegado. A nosotros nos han insultado. ¿Sabes por qué? Porque me ha resistido a actuar contra la ley. A abusar de mis facultades. Estás tanto protegiendo a la prensa amarilla. En tus manos hacer algo presidencial. ¿Algo ilegal? No, 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 no importa. Si no lo bueno, no lo malo. Entonces tú en mi lugar me sentarías de la ley. Octavio. Perdón, mamá, pero de verdad lo harías. ¿Me pueden decir qué es esto? ¿Un regalo? ¿De quién? ¿Quién te envía botellas de whisky? He sido yo. Como a tu papá le gusta después de las comidas. Trocarme. ¿También le mandaste una tarjeta? No le acerco, no es para ti. Ramón Cornejo agradecido por todo. Dueño de la razón, ¿cierto? Siéntate, Octavio. Bien merecido, tengo los golpes que me dieron. ¿Me habrás escuchado? No tengo nada que escuchar. Casi me convenciste, pero tú no podías ser tan lleno. Al menos tú sacas un provecho de los insultos que escuchaba la mamá y de los golpes que recibieron. ¡Pero, Octavio! Déjalo, doctora. No tiene derecho para hablar así. Para él es más difícil que para nosotros. Esperá. Que venga Esteban Uribe. Esteban Uribe ha tratado de hablar con usted todos estos días. Ahora yo quiero hablar con él. Me insisto, Carlos. Estamos viviendo entre mentiras. Seamos valientes. Seamos capaces de enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Qué quieres decir? Fíjate, mis compañeros de la universidad. El que tengo más cerca es ministro de Estado. Los otros han hecho fortuna. Sin que nadie les pregunte cómo. Tú sabes que no somos inteligentes ni mejores abogados que yo. Simplemente han hecho a un lado sus escrutas. Han entrado en el juego que es la vida. Sin creer en cuentos reales. ¿Has oído, Octavio, lo que ha dicho de la ley? Yo siempre he respetado la ley pensando que ahí estaba en fortaleza. Pero esa es mi debilidad, Carmen. Por eso no he triunfado. Por eso no te has tenido que privar de cosas que era mi obligación darte. Eso es lo peor. No he cumplido con mi responsabilidad respecto a ti y Octavio. La primera responsabilidad es con uno mismo, Esteban. La pregunto si todos mis sentimientos de otra vez no son sino una excusa en mi mediocridad. Te quiero tal como eres, Esteban. Ojalá que nunca cambie. Sería feliz que Octavio llegara a ser un hombre igual a ti. No quiero verlo sufrir estas humillaciones. No quiero que un día llegue a sentirse extraño entre sus amigos. Dona Celita, lo buja el caballero que vino un domingo en la mañana. Hazlo pasar. ¿Cómo vengo a comunicar contigo si el teléfono está descolgado? Buenos días, señor ministro. Buenos días, señora. Pero no me llame ministro. Vengo en calidad de amigo, Esteban. Si supieras la falta que me hacen los amigos en este momento. Esteban. Oye, en el consejo de ministros de esta mañana se trató tu situación. Me pidieron que hiciera un último intento para convencerte de que firmes la orden de clausura. Y tú, como buen amigo, vienes a convencerme. Para el caso de que no cambies de actitud, se tomó un acuerdo. Así que me he convertido en un problema de Estado. Carmen, déjalo solo. No, Esteban. Quiero quedarme. ¿Tú puedes saber cuál es ese acuerdo? Si no clausuras la razón, será destituida. No pueden hacerlo. La ley me protege. Hay un estatuto administrativo, ¿no es cierto? Tendrían que instruirme un sumario. Tengo en mi poder el decreto por el cual se ordena tu suspensión y se ordena instruir un sumario. ¿Firmaste? No, todavía. No importa, Esteban. Tú eres capaz de defenderte. Mira, Esteban. Tienes que comprender que no hay escapatoria. Me duele hacer esto, pero están en juego intereses mucho más importantes que mi amistad hacia ti. Lo más importante es que obres de acuerdo a tu conciencia, Esteban. Piense en Octavio. Piense en él. Este es el decreto que te suspende de tu cuello. Y este es el decreto de clausura de la razón. Cual se firma, cual se rompe. ¿Eh? La energía. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Piensa en Octavio, Carmen. En Octavio y en ti. No sabes. Por favor, no digas nada. Te aseguro que ya había perdido las esperanzas. Veo que tienes buen güey. ¿Sabes quién me lo regaló? ¿Alguien que yo conozco? Cornejo. El propietario de la razón. ¿Cornejo? Así que Cornejo. Por la clausura de la razón. Y brindas por la clausura de la razón con el whisky que te regaló Cornejo. Eres formidable, Teban. Tendré que contar esto en el consejo de ministros. ¿Cómo te van a reír? Sí. Es gracioso. Oye, eres mucho más inteligente de lo que yo creía. Ya me conocerás mejor. Mucho mejor. Me hace falta el material que va embutido en las paredes. Hay que pedir la orden de compra al dueño. Quiero atrasar el trabajo. Quiero dar cuidado, él está más interesado que nosotros. Quiero venir a las 5 y son ya las 6. Si no viene, ahí viene. Buenas tardes, señor Uribe. Buenas tardes, señor Uribe. Buenas tardes, ¿y cómo anda el buque? Qué bueno que vino, señor Uribe. Hay que comprar el material eléctrico, pues se necesita irlo preparando. Muy bien, no hay problema, señor Uribe. Vas a buscarme mañana a las 8 y media. Pero va a tener una lista completa de todo el material necesario para comprarlo de una sola vez. Tendría que ir con el electricista para llevarle los planos al arquitecto. Vayan al tiro, pues. La cosa es que no tiene nada sin comprar. No puede estar yendo a cada rato. Vamos. Con permiso, entonces. Todo esto será el living. Tendremos espacio de sobra. Y arriba, en el segundo piso, un ventanal enorme frente a la cordillera. ¿Te gusta? Más me gusta mi casa. Carmen. Tanto que hemos soñado con una casa en el barrio Alto. Y ahora que estamos a punto de tenerla, me sales con eso. ¿Te estás bromeando, Carmen? No sé. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Has estado gastando y gastando. ¿De dónde vas a sacar tanto dinero? Sabes muy bien que conseguí un préstamo en la caja. Para hacer una casita, no un palacio. ¿Qué palacio? Tenemos derecho a vivir como la gente. ¿Qué? ¿Qué? Mañana a las ocho, señor Uribe. No se atrase, pues, porque tengo que estar temprano en la oficina. ¿Esas son las copias de los planos? Se las lleva el arquitecto. Démelas a mí. Él tiene los originales. Mañana se las devuelvo. Muy bien. ¿Qué es esto? Los planos del caret. Los llevo para mostrárselos a Ramiro esta noche. ¿En la casa? No me gusta que venga tan a menudo. Lo único que faltaba. Después de lo que nos ha ayudado en estos dos últimos años. ¿Desde cuándo los ministros se preocupan tanto de su subaltern? No solo soy un subalterno, señor Ramiro. Somos amigos también. Estudiamos juntos. Mira, Carmen. Todo lo que he hecho y lo que estoy haciendo es por ustedes. Por ti y por Octavio. Créeme que no ha sido fácil llegar hasta ahí. Pero no me importa al pensar que les estoy dando a ustedes lo que tienen derecho a pedirme. Lo único que faltaba es que lo que ha logrado progresar no estoy aprovechando. Ahora tú y Octavio. Él no. Él no. El rico hasta la vista. ¿Qué te gusta más, la piscina o la playa? Tú. Yo quiero un helado. Nada de helado. Uy, sí para todo. Para tú, yo pago. Para el príncipe estudiante. Alto príncipe, pero bien poco estudiante. ¿Estás poderoso? ¿Algo? Invítanos a todos a salir esta noche. No puedo. Va una presión importante a comer a mi casa y el papá me pidió que... Octavio. Quiero bailar contigo esta noche. ¿Mambo? ¿Qué, qué, qué? Vénelo, por favor. Mira, Carmen. Ese es el auto que quiero comprarle a Octavio para cuando se reciba. Quiero que le pase lo que a mí. Que salí con mi diploma en la mano y tuve que contener mi alegría en un bus repleto de gente. Es muy posible que llegues a comprarle este auto. Yo no creo que vaya a recibir ningún cinturón en él. Se acuesta tarde o se levanta tarde. Cuando sale ya no es hora de ir a la universidad. ¿Qué se habrá ocurrido unos de otro día? Ni se sentero. Tú no te das cuenta cómo pasas metido en tus negocios. Pero, ¿estás segura? Algo le sucede a Octavio. Está muy cambiado. Puede que sean falsos temores tuyos. Habla con él, Esteban. Pero como lo hacías antes. Hablaremos. ¿Y cómo va esta construcción, hombre? Hoy fuimos con Carmen a darle un vistazo. Estará contenta de tener una casa nueva. Carmen está preocupada. Dice que estoy gastando mucho. No se preocupe. No se preocupe. A Esteban le está yendo bastante bien. No puede quejarse. Si no me fijo. Ni siquiera opino. Bueno, Esteban, ¿vamos a nuestro asunto? Con permiso. Los dejo solos. Tengo que hacer. Está en su casa. La escritura de la Sociedad Importadora de Artículos de Escritorio. Está lista. No apareces. No, yo no puedo figurar. Recuerda que seré yo el que firmará el decreto para que el Ministerio compre estos útiles. Tú estás en la sociedad para representarme a mí. ¿Y no se te ha ocurrido la posibilidad de que yo me olvide de que te represento y me quede con el dinero? Claro que he pensado en eso. Le reconocerás una deuda equivalente a las utilidades que arrojará el negocio. Esta es la escritura de la deuda. ¿Dudas de mí? Si fueras el mismo puritano que conocí hace un par de años, no te habría ofrecido ese negocio. Comprendo. El 15 de este mes llamaré a propuestas públicas. ¿Estás loco? Ofrecerán materiales mejores y a precios más bajos. Habrá informes técnicos. Pero no te preocupes. Si esto también lo tengo arreglado. Todos los trámites de acuerdo con la ley, ¿verdad? Las leyes son como las mujeres. Hay que respetarlas. Y tratar de secar el mayor provecho de ellas. Firma aquí. Y aquí. Yo vendo por intermedio de ti. Y yo compro por intermedio del ministerio. ¿Has visto un negocio mejor? No sé. Ah, antes que se me olvide. Es mejor que no bajes a mi oficina del ministerio. Y en lo posible, habla mal de mí. Yo haré otro tanto de ti. Es preferible que crean que estamos enemistados. Nunca está de más cubrirse las espaldas. ¿No crees que algún periodista pueda meter sus narices en esto? El remedio está en tu mano. Talleres insalubres. Buenas noches. Hola. ¿De qué te ríes, Ramiro? ¿Qué significan esas familiaridades con el ministro, Octavio? Yo le he pedido que me llame Ramiro. Por lo demás, somos muy buenos amigos. ¿Es verdad, Octavio? ¿Por eso te permite llegar a esas horas sabiendo que nos hemos invitado? Ah, no te preocupes por mí, papá. Solo vine a cambiarme. Tengo una cita. Hombre, yo también. Le diré a mi mujer que estuve aquí esta tarde. Esteban, ¿se fue ya? Sí. Me pareció ir a entrar al estadio. Está en el comedor. ¿Le prometiste hablar con él? Háblale ahora, por favor. Como le hablabas antes. Oye, ¿ya hablabas con el ministro? Me estaba proponiendo un negocio. ¿Limpio? Lógico. Tampoco esta noche pudiste venir a comer con nosotros. Ni siquiera porque estaba invitado a Ramiro. No crees que estás exagerando, Octavio. Tu mamá me dice que te habitó poco por la casa este último tiempo. ¿Me vas a rentar ahora? Acuérdate que me has aconsejado que aproveche mi juventud. Te voy a cambiarnos. Octavio. Quiero que conversemos. Como amigos que somos. Quieres volver a jugar a las conversaciones de hombre a hombre. ¿Cómo van tus estudios? Papá, es un asunto que quisiera conversar con calma. Están esperando, pues. ¿Qué es lo que hay que conversar con calma? Te estoy preguntando por tus estudios. ¿Eso no está seguro de lo que estoy haciendo antes de decírselo? ¿Estar seguro de qué, Octavio? Bueno, uno... Uno crece, empieza a comprender, a... A verlo todo con más claridad. ¿Qué cosa? Que no quiero ser abogado. Me aburrí con las leyes. ¿Estás loco? Llevas cuatro años de estudios. Mejor es perder cuatro años, sino diez o veinte. No te entiendo. No te puedo entender. Me he sacrificado. He trabajado extraordinariamente para hablar con la profesión. ¿Qué vas a hacer si dejas tus estudios? En este mundo lo único que va a ser... ¿Ciedad, entonces? Me tocó sacar el limpio de la escritura. Ramiro confía en mí más que mi padre. Él no me dijo nada. Yo se lo pedí. Quería decírtelo personalmente. No me das miedo, Octavio. ¿Qué he hecho de ti? ¿Cómo por estar tan ciego? Acostúmbrate a la idea de que ya no soy un niño. Eres un hombre. Este es el hombre que yo he formado. Y quieres estar orgulloso de mí. Cállate. Estoy siguiendo tus pasos. Pero no seré tan cántico como tú. Hay otras cosas que dejan más dinero que clausurar diarios y después cobrar para levantar la clausura. Sigue siendo un ingenuo, papá. Sigue siendo un ingenuo, papá. Sigue siendo un ingenuo. ¡Gracias! 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 ¿Apagaste todas las luces? ¿Todavía no duerme? Nunca me puedo quedar dormida hasta que siente llegar a Octavio. Octavio Octavio ¿Estás despierta, Carmen? Ya sabes que sí. Si viene el contratista mañana, dile que vuelva otro día. ¿Vas a salir temprano? Despachalo, aunque yo esté aquí. ¿Sucede algo? Estoy pensando en una cosa muy seria. Quiero tomar una determinación. Quisiera conversarlo contigo, ahora. Por fin te das cuenta que yo también existo, Esteban. ¿Estás dispuesta a escucharme hasta el final? Hace dos años que estoy esperando esta conversación. ¡Esto es una locura! ¡Es una estupidez! Volví al cuervo para que te saquen los ojos. Le doy mi respaldo, mi confianza. Le traigo a la propia casa la ocasión de ganar algún dinero y llegar a ser alguien en la vida. ¿Y cómo me paga? Haciéndome una estafa. ¡No le permito que diga eso a Esteban! Este papel habla por sí todo, señora. Es su renuncia, ¿entiendes? ¡La renuncia de Esteban! Tenemos un negocio pendiente y en el momento más importante me manda su renuncia. ¿Y ahí cree usted qué significa esto? No se preocupe por su dinero. Esteban va más allá que eso. Tampoco lo que le interesan todos sus negociados. Está tan decidido terminar con todas estas sociedades que ha llevado todos sus famosos documentos al diario. A la razón. Para que se los publiquen y se termine. ¡Es por una vez por todas! ¿Qué dices, mamá? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Octavio, vamos a atacar a tu padre antes de que... ¡No, no te muevas de aquí, Octavio! Pero no entiendes, mamá. ¿Por qué le puedo hacer esto a Ramiro? Y mejor que decidas. Estás al lado de tu padre o de tu ministro. ¡Ostavio! ¡Déjelo, Carmen! ¡Es, hijo mío! No lo obligue a tomar decisiones de las que después tenga que arrepentirse. ¡Ese no es asunto de mujeres! ¿Que no es asunto para mujeres? ¿Puedes impedir que ponga a mi hijo y a mi esposo frente a frente? ¿Y qué es asunto de mujeres entonces? Me hice a un lado cada vez que Esteban me hablaba de los negocios que haría con usted. De las ganancias que esperaban. De la felicidad que nos traería. ¡Felicidad! Han sido dos años de angustia, de desesperación. Antes yo compartía sus anhelos, sus preocupaciones. Pero usted poco a poco se apoderó de mi marido y entonces todo me fue prohibido. Algo que no era para mujeres. ¡Ramiro, vamos! ¡Me sentó mi marido que le habrá que darme a mi hijo! ¿Qué es lo que pretende? ¡O tampoco es un asunto de mujeres! ¿Y usted pretende que yo publique todo esto? No, estoy ofreciéndole una primicia. Una noticia de primera plana. Y la rechaza. ¿Cómo piensa probar todo esto? ¿Probar? ¿Y esos papeles que tiene en la mano no aprueban nada de sus escrituras? Solo veo la formación de una sociedad en el que interviene usted y no el ministro. ¿Y el reconocimiento de la deuda? Cualquier niño se da cuenta de que en la tal escritura son fraude. Sé que lo que dice es la verdad. ¿Entonces? Piensa que esta escritura lleva a la prima. Sé que también tendré mi castigo. ¿Qué le parece si olvidamos esta conversación? ¿Por qué creen que viene a verlo a usted y no al director de otro diario? Supongo que será porque mi diario, en cierto modo, se especializa en noticias de este tipo. Hace dos años usted fue a mi casa por un motivo muy distinto. Y terminó tomándome simpatía y dándome consejos. ¿De qué puede simpatizar con los ingiermos que no los desprecian? Es porque en el fondo usted también es un idealista. Si le dice eso a cualquiera que me conozca o lea mi diario, traiga su cara. Los dos estamos aparentando ser personas distintas de las que realmente somos. Pero no se puede vivir eternamente disfrazados, créanmelo. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué hace esto? Por una sola razón. Mi hijo. ¿Tu hijo? Y se lanza todo esto por... ¿Usted tiene hijos, señor conejo? Sí. ¿Dos? ¿Qué edad tiene? El mayor está terminando las humanidades. Quisiera que uno de ellos, o los dos, fueran periodistas. ¿Como usted? ¿Periodistas? Sí. Pero que tengan que estar metidos en las inmundicias de un diario como este, el dinero que estoy ganando es para ellos, para que algún día puedan realizar lo que yo no he podido. Bueno, a eso voy. Somos egoístas. Pretendemos que nuestros hijos realicen lo que nosotros no fuimos capaces de hacer. Que ellos luchen. Que ellos resistan a las tentaciones. Anoche, mi hijo me informó que no va a seguir estudiando leyes. Que entrará en la política. Que se dedicará a los negocios. Que no va a hacer nada tener miedo para descubrir la realidad de las cosas. ¿Me entiendes? La realidad de las cosas. Yo quiero mostrarle otra realidad antes de que sea demasiado tarta. ¿Qué estás haciendo? ¿No está tan loco? Usted es el dueño del diario, ¿no? A su orden. Esta mañana encontré tu renuncia en mi escritorio. Tómala. Mi renuncia es irrevocable. No puedo aceptarla. Mis obligaciones priman sobre la mitad que te tenía y de la cual tú has abusado. ¿Yo? ¿Abusado? Vale saber que este señor, mi amigo en la vida privada, mi subalterno en el ministerio, ha pretendido abusar de mi buena fe. Fundó una sociedad para venderle al propio ministerio máquinas de escribir y útiles del escritorio a precios mucho más altos que los reales. Pero Saudacia fue más lejos. Me pidió a mí mismo el dinero para montar su negociado. Y yo se lo presté por la antigua mitad sin saber para qué era. Y ahora está tratando de chantajearme. No se deje sorprender. ¿Esa es tu versión? Veo que toda audacia no tiene límites. Se ha metido en un lío, papá. No se deje sorprender. Ya sabe la verdad. Veo un poco confusa su información, señor ministro. La noticia que me acaba de traer el señor Uribe es mucho más sensacional que la suya y más concreta. Tengo los documentos en mis manos. No, no haga esto. Calma, joven. No tiene salvación, papá. Si se llega a publicar algo, irás a la cárcel. Piénselo bien. Piénse en su diario. Esta vez la consura será definitiva. ¿Se atriba a usar su ministerio para adelantarme? Mejor que me entregue esos documentos antes que me vea obligado a quitárselo. Señorita, que sube un fotógrafo del diario. Al tiro. Periodista. Señor ministro de Estado. Gracias. Sabía que estaría conmigo. Te asustaste, tuviste miedo, ¿verdad? Sí. ¿Me asusté? Cobarde. Que hasta algún día comprendas que todo lo he hecho por ti. Antes y ahora. ¿Qué quieres que comprendas? Que todos tenemos una responsabilidad. Actuar de acuerdo con nuestra conciencia. De nada vale decir, todos lo hacen. Todos también pueden tener la misma excusa. Pero es que no te das cuenta que ya no se puede creer en el libro de lectura de preparatoria con sus cuentos sobre el trabajo que dignifica y la honradez premiada. Eso está bueno para el colegio, pero no para la vida. Está bien, señor Uribe. Estos documentos quedan ahí. ¿Lo va a publicar? Sí. ¿Y no se da cuenta que lo van a claustrar y que puede ser su ruina? ¿Su ruina? ¿Quién sabe? ¿Por qué lo hacen? ¡Es absurdo! ¿Por qué lo hago? Tengo dos hijos, más o menos de su misma edad. Y no me gustaría que un día me dijeran lo que usted acaba de decirle a su padre. Espérale el diario de mañana. Así es que sale el diario de mañana. Buenos días, mamá. Buenos días, señor. ¿Cuál es? No, ya estoy solo. ¿Y el papá? ¿Sarrió? Tan temprano. ¿Fue a buscar el diario? ¿La razón? La razón. ¿Qué? Te estás mirando. Estás esperando que diga algo. ¿Es que una madre no puede mirar a su hijo? No tengo nada que decir, mamá, nada. Ayúdame a ser un niño. ¿Como cuando eras chico? Era la única forma que te quedarás chico. Mamá. Mamá. No quisiera que me interpretes mal. No es que yo no comprenda al papá. Sí, lo comprendo. Pero es que... Él fue joven hace 30 años, mamá. Y él se ha quedado con ideas de ese tiempo. Entonces había ideales, había algo, por qué luchar, por qué vivir. No muevas las manos, me estás enredando la lana. Perdona. Antes, la juventud tenía un futuro. Hubo gente joven que hasta murió defendiendo sus ideas, pensando que lo hacían porque de su sangre nacería un mundo mejor. Pero hoy... ¿Quién quiere morir por algo? Tal vez en Rusia o en Estados Unidos habrá lugar para que la gente joven se entregue a un ideal. Pero aquí, ¿qué importa nada? Si cualquier cosa que hagamos no tiene importancia. Ahora estamos en la órbita de Estados Unidos, pero mañana podríamos ser comunistas si Rusia termina imponiéndose. No, si cualquier cosa que hagamos no tiene importancia, dependemos de otros. ¿A dónde quieres llegar? Si no vale la pena ser joven hoy día en este país. Es una locura ser joven. Lo único que podemos hacer es aprovechar la vida lo más posible y que el resto reviente. Octavio. Si hubiera una causa por la cual luchar, mamá. Una grande y noble causa por la cual luchar. Yo sería el primero a tomar mi posición, pero es que no la haya, que mi mamá no la... ¿Comprendes lo que te quiero decir? ¿Ves lo que hiciste ahora? Y enredaste la lana. ¿Eso es lo único que se te ocurre decir? No te interesa todo lo que te he dicho. ¿Crees que es más importante preocuparte por tu lana ahora? Las causas no tienen por qué ser grandes, don Miguel. Quiero tejerte un suéter para que no tengas frío en invierno. Esa es mi causa. Siempre tiene causa. Yo creo que es importante, Octavio. ¿Lo publicaron? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Clausuraron la razón. ¿Y ese diario? El Nacional. Con las informaciones oficiales sobre el escándalo. Me injudian, me calumnian. Yo no sé cómo puede haber tanta maldad para inventar en esa forma. ¿Hablaste con Cornejo? Imposible entrar en el diario. Estaba rodeado la policía. Pero no estoy tan solo como cree, Ramiro. Cornejo no es el único que puede ayudar, Ramiro. Habla Esteban Uribe. ¿Podría hablar con el director? Es un asunto urgente. Sí. Está bien, gracias. No hagas eso, papá. Nadie querrá hablar contigo ahora. No te humilles. Son más que amigos. Han llegado a mi oficina ofreciendo servicios. Pidiendo favores. ¿Aló? ¿Podría hablar con el director? Gracias. Ya verá. ¿Aló? ¿Lorenzo? ¿Qué tal? Habla Esteban Uribe. Se llamaba por las informaciones. Quisiera explicártelo personalmente para que publiquen la verdad. Sí. Pero yo... Comprendo. Comprendo. Vas a seguir llamando a tus amigos todavía. ¿No comprendes que ahora que has perdido tu puesto ya nadie quiere ser amigo tuyo? Tú no tienes nada que temer. En las declaraciones del ministro quedan claro que tú no has tomado parte en este asunto y que conserva su confianza como secretario privado. Pero papá... ¡Ya tu oído! Anda a trabajar. Te necesitarás seguramente. Querrá que le ayudes a informar a los periodistas sobre el negociado que yo he intentado hacer a tus espaldas. ¡Anda! No quieres vivir en este mundo, papá. Hay otra manera de vivir. Eso es lo que quiero demostrarse. ¿Qué dice el gran reformador? Señor... ¿Satisfecho con los resultados? Créame que lo siento. Me refiero a la clausura. Traté de cumplir lo que nos propusimos. Estuve yendo toda la mañana de una parte a otra. Prefieres la versión de un ministro. Es más cómoda. Lo siento. Dígame ese whisky que traje hace dos años. ¿Todavía vive? Está en su descendiente. ¿Le sirvo? Y dígame, jovencito. ¿Está satisfecho de ver a su padre que va a ir a parar la cárcel? Porque va a ir a parar la cárcel. No le quepa la menor duda. No habrá un juez que se convenza a la verdad con los documentos que tenemos. No diga eso. Existe la justicia. Tiene los ojos vendados. No se puede esperar mucho de ella. Tratar de limpiar la mugre que nos rodea no es tarea para nosotros. Y era una bonita idea. Era como una revolución sin balazos inútiles. ¿Qué le vamos a hacer? Perdimos nuestra revolución en la primera que éramos. Y ahora lo que corresponde es salvar el viejo. ¿Sabes una cosa? Nos equivocamos de edad. Toda época tiene una misión de limpieza, de renovación. Pero para la juventud, no para nosotros. Yo digo que lo... ¿Aló? ¿Sí? ¿Con su esposa? ¿Quién era? De nuevo, Esteban. Otra vez los insultos. No lo podré soportar nuevamente. Tienes que hacer algo. Calma, Carmen. Calma. No quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. Aló. Muéstrenle la cara, cobarde. ¿Y si tuviéramos otros documentos? ¿Qué piensas hacer? ¿No acabas de decir que limpiar es una tarea para jóvenes? Yo soy joven, quiero estar en la batalla ¿Qué documentos son? Las cartas entre el ministro y la fábrica de las máquinas que le iba a vender al ministerio ¿De dónde están? Cartas, cotizaciones, facturas, pedidos, todo ¿Con esos papeles todo cambia? Si mi diario está clausurado, les pediré un volante Y yo mismo saldré a repartirlo por las calles Saldremos juntos, conejo Y podemos ir a la cámara y al senado Sé que no estaremos solos Hay muchos que están esperando que alguien empiece Oye, ¿cuándo puedes tener esos papeles? Esta misma mañana ¿Ves, mamá? Yo que estaba pidiendo una causa para luchar Déjalo que ladren, hijo Que sigan ladrando Es señal de que avanzamos Voy a buscar los documentos del ministro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!